Negra que baila el ritmo de mi tambor, aquí te traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Mi negra, ella es bien cumbia en vera, con cuatro pa' que te velas, mi ron para brindar, mi ron para brindar Mi negra, ella es bien cumbia en vera, con cuatro pa' que te velas, mi ron para brindar, mi ron para brindar Mueve la cola negra, mueve la cola negra, menea, 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 menea Mueve la cola negra, menea, 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 menea ¡Pablito Lezcano! Música Mi negra, ella es bien cumbia en vera, con cuatro pa' que te velas, mi ron para brindar, mi ron para brindar Mi negra, ella es bien cumbia en vera, con cuatro pa' que te velas, mi ron para brindar, mi ron para brindar Mueve la cola negra, mueve la cola negra, menea, 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 menea Música 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 Música